Un día, yo caminaba cuando encontré un viejo cohete. Después, yo fui al espacio en mi cohete. En el espacio, yo quise ir a la luna. El cohete despegaba otra vez el espacio. Luego, el cohete aterrizaba en la luna. Yo quise explorar la luna y encontrar los ambientes. En la luna, yo caminaba y buscaba por una maca. Después de un largo tiempo, yo encontré el mapa de la luna. El mapa estaba debajo de una piedra. Yo veía al mapa y vi un camino en el hielo cohete. Luego traí conmigo una hoja porque me recuerda de la tierra. Mientras caminaba, un fuerte viento me arregló. El mapa de este se fue volando. Yo corrí detrás de un mapa. Cuando el viento terminaba, yo encontré el mapa. Junto al mapa fue una cosera de estrellas. Con el mapa y cosera, yo caminaba mucho vez. Yo caminaba y caminaba hasta yo vi un alien. Yo hablé con un alien cuando él dijo, ¿por qué usas la cosera de estrellas de la reina? Yo dije, yo no quise robar una cosera. Yo encontré cuando busqué por un mapa. El alien y yo continuamos caminando al alien pueblo. Cuando yo llegué al alien pueblo, los aliens buscaron por la cosera de estrellas. Mi amigo el alien dijo, ella encuestó la cosera de estrellas. Los aliens fueron unidos a la reina. La reina estaba emocionada cuando él jugó una cosera otra vez. Los aliens estaban muy agradecidos. La reina me dio un aventón de vuelta a mi pepe. Antes de salir, la reina me dio estrellas pequeñas como gala. Yo truco, yo truco, no se stracen a la tendencia de que pudiera. Yo truco, yo truco, yo truco, yo truco. ¡Chao! ¡Chao!